¡Wow! Están cayendo unos rayos por todos lados. El horizonte está completamente iluminado, macho. Va a ser rayos. Es que hay algunas descargas que son... bestiales. Lo que pasa es que me lo tapan los edificios, para variar. Es que se ilumina todo el cielo. Va del horizonte y salen por aquí. ¡Pfff! ¡Ay, caras! ¡Wow! ¡Wow! Y algunas descargas que son... Esto está haciendo fotos automáticamente. Ese rayo ha sido... ¡Wow! Va a sonar. Quiero ver ese rayo. ¡Wow! Es flipante el aforo que acabo de hacer. Pero es flipante. ¡Mierda! Ahora mismo lo que suena no es lluvia, sino... Las azoteas expulsando todo el agua que no sean capaces de abarcar. Y ambulancias. ¡Wow! La verdad es que la tormenta se está apagando mogollón. Pero, pero no está mal. La caza ha sido muy larga. Y muy bestia. Oye, no hay luz aquí abajo. No hay luz en esta parte de la calle. No sé qué pasa. Las ferradas están apagadas. ¿Algún problema de luz debería haber hervido? Otra vez arriba. Me perdió ese rayo. Pues sí que se está apagando la tormenta. Y se está apagando demasiado, yo creo. Porque antes soltaba un rayo cada segundo. Y además, rayos constantes potentes. Se ha habido uno que ha parpadeado. Y se ha venido parpadeando. Por todo el cielo. ¡Wow! Flipante. ¡Flipante! Hay una descarga de esas cada... Cada minutito o algo así. ¡Vaya! Justo he dejado de hacer la foto cuando se ha visto el rayo. ¡Hola, hola, hola, hola! No hubo rayos allí. Y habrá un mogollón además. Bueno, yo creo que voy a dar la caza de hoy por concluida. Ha sido una tarde muy larga, llena de rayos de lluvia y de truenos. Pero esta última tormenta, la del anochecer, ha sido bestial. Ahora, después de este clip, voy a enseñar imágenes de los radares y todo eso. Y se concluyó la caza. Sí, bestial. Pero bestial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.